El día martes 12 de noviembre en punto de las 11 de la mañana se empezó a realizar el pago del apoyo denominado como empleo temporal, el cual comenzó a entregarse el día lunes a los beneficiados de la zona centro, los cuales empezarán con la letra A a la letra L en su primer apellido, en donde entre los dos días se entregó un total mayor a los 3 millones de pesos, en donde cada damnificado recibió 1.220 pesos. Esta ayuda económica federal se dio por concepto del trabajo que todos ellos hicieron para arreglar sus casas una vez que la inundación hubiera pasado. Referente a esto, se hizo la entrega a los beneficiarios de las comunidades de Chapopote Núñez, La Tortuga, El Aguacate, Jardín Viejo, La Unión, Hidalgo Amajac y Estero del Ídolo. De igual forma, se hizo la entrega de este apoyo a los habitantes pertenecientes a la zona centro de Alamo Temapache, que tuvieran como inicia la letra M hasta la letra Z del primer apellido, en donde los únicos requisitos para poder cobrar este apoyo fueron al folio que les fue entregado en el censo después de la reciente inundación y de igual forma presentar su credencial de lector. Cabe destacar que esta vez el apoyo fue entregado en las instalaciones del Club de Leones debido a las inclemencias del tiempo. Reporto para BMTV Noticias. A realizar ahí.